¡Hola mi pana! Yo soy El Zurdo y acaba de finalizar la rueda de prensa, una rueda de prensa que me deja bastante que desear de Jorge Jiménez, donde entre otras cosas se oficializó a Fernando Bocha Batista como nuevo entrenador de la selección Minotinto, un entrenador que viene para seguir la misma línea en principio que se venía tomando de la mano de José Pekerman, un entrenador que va a vivir su primera experiencia al mandato de una selección nacional a nivel absoluto, a nivel mayor. Sabemos que la gran experiencia que tiene Fernando Bocha Batista y exitosa y exitoso recorrido que tiene es de la mano de selecciones juveniles, trabajando con el fútbol menor, fútbol base, pero esta será su primera experiencia, algo que el día de ayer, si vieron mi video, dije que era un factor que a mí me incomodaba un poco, me dejaba una gran incógnita a la hora de ilusionarme o no ilusionarme con lo que puede hacer el Bocha Batista en esta selección Minotinto. Lo que sí tiene el Bocha, aparte de experiencia dirigiendo selecciones juveniles, es que conoce al grupo de jugadores. Conoce al grupo de jugadores, tanto el que está instaurado actualmente en la selección absoluta, como a los jóvenes que vienen de a poquito metiéndose en esa selección mayor. Fue el que llevó al ojo público, por lo menos a nivel internacional, a los Mickey Romero, a los Telasco Segovia, a los Samuel Rodríguez, Gerson Chacón, Emerson Ruiz, entre muchísimos otros. Es un entrenador que hizo, de hecho, jugar bastante bien a ese grupo de jugadores, que muchos, está bien, le quitarán mérito a lo que pasó en el Mauriz Revelo, que sí es un torneo invitacional, que sí llevamos a una selección sub-21, mientras que otros equipos llevaron a selecciones menores, que sí, que todo eso lo sabemos. Pero lo cierto es que el Bocha Batista, en muy poquito tiempo, logró darles una identidad a ese grupo de jugadores, que sí, que sufrían los partidos, que ganábamos muchos desde la vía del penal o por la mínima, pero lo cierto es que es un entrenador que ya ha conseguido cosas con la selección minotinto, así sea en una categoría sub-21. Dicho esto, sigo manteniendo que son más las incógnitas que tengo hacia la figura de Fernando Bocha Batista que las certezas, por lo que voy a mantener mis ilusiones hasta que vea los primeros partidos ante Arabia Saudita y ante Uzbekistán, las voy a mantener al margen totalmente. Lo que quiere decir que no sé si la jerarquía le dé para verdaderamente ganar los partidos acá en el continente a nivel absoluto, pero lo que sí creo es que con el Bocha Batista tenemos asegurada una identidad de juego, ya que es un entrenador que se sabe a lo que juega y que además conoce absolutamente todo el grupo de jugadores. Este es un señor que ha estado involucrado en los módulos de la selección mayor, ha dirigido a la selección sub-21, que ahora pasan a ser a la sub-23 y por supuesto estuvo trabajando muy de cerca con Fabrizio Coloccini en la anterior camada sub-20. Así que es un entrenador que sabe dar identidad a sus equipos y que por supuesto conoce a la perfección el grupo de jugadores. ¿Qué espero ver de esta selección minotinto de la mano del Bocha Batista? Pues lo que todos esperamos ver y lo que todos ya esperábamos con José Pekerman que lo vimos muy levemente, que es la irrupción de mucha más sangre joven que ya por fin dejemos de ver a los mismos nombres de siempre en las convocatorias así aporten más o aporten menos, siempre están los mismos nombres en las convocatorias pues con Fernando Bocha Batista me parece que en principio podemos estar de acuerdo que se empezará a incluir sangre nueva desde ya, desde el vamos y es que es un proceso que va a tener muy poco tiempo para iniciar. Si recuerdan el torneo Mauriz reveló, vimos a un Fernando Bocha Batista que siempre alineaba a un 4-3-3, que era un falso 4-3-3 que siempre terminaba replegando a uno de los extremos y armando una especie de 4-4-2 donde la figura del 10 le gusta a Fernando Bocha Batista pero si es verdad que no está tan clara en el dibujo táctico como si la colocaba José Néstor Pekerman con el 4-2-3-1. Vamos, se podría decir que el 10 de la selección vino tinto del Mauriz reveló fue Telasco-Segovia, pero no era un media punta propiamente simplemente era uno de los volantes que se incorporaba en el tribote de la mitad del campo que se descolgaba un poco más y que tenía un poco más de libertad a la hora de irse en ofensiva. Muchas incógnitas, la que nos deja no solo el nombramiento de Fernando Bocha Batista sino también todo este proceso de Jorge Jiménez que, o sea, se nombró el director técnico de la selección absoluta eso se hizo con suma rapidez, pero aún así yo siento que toda la federación está tambaleando todavía no tenemos entrenador de la selección sub-17 que, con todo mi respeto para los trabajadores de la federación venezolana yo me hubiese esperado a tener todos los asuntos críticos que hay actualmente en todas las distintas selecciones en regla para hacer la rueda de prensa porque de otra manera sigue pareciendo que la sub-17 verdaderamente no le importa mucho a la federación venezolana y son los chamitos los que siguen pagando las incompetencias que se han realizado en nuestra selección absoluta evidentemente la selección absoluta tiene que tener cierta prioridad pero no podemos dejar a nuestra selección sub-20 nuestra selección sub-17 que está por jugarse un premundial a la suerte según lo que puedo leer de las palabras de Jorge Jiménez Bocha Batista no incluirá ningún otro venezolano más allá de los que ya estén incorporados tanto en el cuerpo médico como el preparador de porteros no habrá ningún tipo de asesoramiento de un entrenador venezolano lo que en cierta manera sí me hace un poco de ruido ya que no sólo Bocha Batista va a vivir su primera experiencia como entrenador de una selección absoluta sino que va a ser de una selección absoluta la que llegó hace poco más de un año así que creo que me hubiese gustado allí un poco de asesoramiento de parte de algunos de nuestros entrenadores venezolanos que están sumamente bien preparados a lo mejor no como un asistente técnico como tal pero sí como un asesor me hubiese gustado en general creo que faltó contundencia de accionar a Jorge Jiménez que sí, que lo que se comentaba en la rueda de prensa es verdad se amputó a tiempo el mayor problema que era Pascual Escano y en ese aspecto sí podríamos decir que se actuó con mucha contundencia sin embargo siento que quedaron todavía muchos cabos sueltos siento que se sacó el problema de raíz pero que posiblemente queden vestigios pero que posiblemente queden vestigios ¿no? de lo que fue todo el problema que trajo consigo la gestión de estos argentinos en el país ojalá me equivoque ojalá se haya arrancado todo el problema y a partir de ahora vayamos para arriba pero, y ya lo dije en mi video del día de ayer no era la decisión que yo hubiese tomado mantener a nadie del cuerpo técnico de estos argentinos déjame saber en los comentarios tu opinión acerca de la rueda de prensa de Jorge Jiménez y por supuesto del nombramiento de Fernando Bocha Batista como entrenador de la selección vino tinto para los próximos cuatro años o tres años y medio se podría decir sin nada más que decir mi pana te recuerdo que este video ha sido grabado desde los espacios de TecniNet TecniNet es mi tienda favorita de videojuegos donde ellos además te brindan el espacio y las herramientas para que puedas venir a producir todos tus proyectos a nivel audiovisual y de redes sociales así que ya saben sigan a TecniNet en su cuenta de Instagram así además apoyan al canal a que puedan seguir viniendo aliados sin nada más que decir mi pana esto ha sido todo por el video del día de hoy un saludo y hasta la próxima